La vida y el triste final de Patricia Pereira. Patricia Susana Pereira Sarmiento es hija de Alfonso Pereira y Ana María Sarmiento de la Puente, quien nació en Lima, Perú, el 14 de noviembre de 1966. Patricia Pereira debutó a los 17 años de edad. La actriz y directora de teatro peruana estudió en el Colegio Santa Úrsula de la Ciudad de Lima y participó en diversas obras de teatro experimental, siendo su debut a los 17 años de edad. Posteriormente participó en la telenovela peruana Carmín en enero de 1985. Más tarde viajó a México al Poco, donde fue contratada por la cadena Televisa, trabajando con figuras como Angélica Aragón, Augusto Benedico y Carlos Ancira, en la telenovela Vivir un Poco, en junio de 1985. También trabajó al lado de Salma Hayek, Gael García Bernal y Daniel Jiménez Cacho en la exitosa telenovela Teresa. En estas producciones mostró su capacidad y talento actoral a través de la pantalla chica. Participó con Salma Hayek y Gael García Bernal. Sin embargo, la artista dejó la actuación hace más de 10 años, por lo que muchas personas se preguntan qué fue de la estrella que cautivó a toda una generación. Una de las telenovelas más famosas de los 80 fue Carmín, en la que participó Pereira como protagonista, conquistando así a miles de personas cuando ella era tan solo una adolescente. Carmín fue una telenovela peruana producida por Luis Llosa Urquidi y protagonizada por Patricia Pereira y Roberto Moll, con la participación antagónica de Lourdes Bernizón. Se creó esta figura dentro de la empresa para darles autonomía y que pudieran producir de manera independiente. Pero en el fondo, eran parte del mismo canal. La telenovela se transmitió por Panamericana Televisión en 1985 y 1986. Se utilizó el guión de la telenovela El Adorable Profesor Aldao, que hacía unos 15 años habían protagonizado las actrices peruanas Regina Alcover y Patricia Aspillaga, junto al actor mexicano Julio Alemán, que fue producida por empresa editora Panamérica Producciones S.A. Fiorella Menchelli, que era Patricia Pereira, es una joven huérfana y de clase alta, que vive con su joven tía Claudia Lourdes Bernizón y estudia en el exclusivo instituto de diseño Estela Maris, en el cual goza de gran popularidad. En los salones de este, conoce a su profesor, Mariano Tobar, Roberto Moll, del cual se enamora. Se obviaron los acartonados sets, foros, de grabación, por casonas y muchos exteriores para darle un toque distinto, de novela juvenil. Con esta telenovela, la industria peruana volvió al mercado internacional luego de algunos años fuera de pantalla. En 1991, participó en Camino Largo a Tijuana y por ese papel, la nominaron como mejor actriz co-estelar en los premios Ariel. Esta película de Luis Estrada fue la precursora del boom del nuevo cine mexicano. Los productores fueron Alfonso Cuarón y Emanuel Lubezki. Ha trabajado también con Guillermo del Toro en La Hora Marcada. Tras la pandemia por coronavirus, las personas suelen preguntarse sobre la vida de sus artistas favoritos, tal como sucede con Patricia Pereira, la actriz que participó en la telenovela mexicana Travesuras del corazón. En este sentido, Patricia Pereira forma parte de las actrices que tuvieron mucho auge en su momento, pero que al final decidieron alejarse tanto de la pantalla chica como de los reflectores y la farándula. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Patricia Pereira. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!